Tras la presunta toma de una base militar en Caracas, Venezuela, por opositores al gobierno de Nicolás Maduro, mandatarios y líderes mundiales han reaccionado ante estos hechos. En Moscú, el presidente Vladimir Putin y su Consejo de Seguridad analizaron ya la situación que se vive en la capital de la nación sudamericana, señaló el vocero del mandatario Dmitry Peskov, citado por la agencia Itar Taz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó en un mensaje en Twitter su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro y su oposición al intento de golpe de Estado en Venezuela. De igual manera, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, expresó en Twitter su rechazo a lo que llamó movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. En Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó la adhesión de militares a la Constitución y al presidente encargado, Juan Guaidó. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, señaló en un tuit que este día marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela. Por su parte, el Gobierno de México expresó a través de un comunicado dado a conocer en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el gobierno sigue atentamente la situación que ocurre en Venezuela y expresa su preocupación por la posible escalada de violencia que pudiera presentarse. Notimex.